hola amigos qué tal cómo estáis aquí beti romerito enviando un súper saludo espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar hoy vamos a ver una review de la herramienta y si logo estudio que nos va a servir para hacer nuestros propios logotipos y luego estos logotipos como nos van a dar los derechos de absolutamente todo vamos a poder venderlos nosotros como nuestros en los diferentes mercados para este tipo de productos vas a ver qué sencillo es y sobre todo si estás en mi lista privada quédate hasta el final porque siempre hay noticias buenas para ti pero antes déjame decirte que estás en el canal de beti romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas a que le des clic al botón de me gusta a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y sobre todo a que compartas este vídeo porque es realmente una forma muy sencilla de generar ingresos y sin más dilación vamos a ver qué es este producto que se llama y si logo estudio qué precio tiene qué beneficio le podemos sacar y cómo podemos utilizar este producto mira vamos a ver primero sus páginas de venta son estas esta es la página del producto front-end es decir del producto principal este producto principal tiene dos of sales es decir dos ventas superiores esta que es el otro 1 y esta que es el otro 2 vamos a ver de qué se trata aquí nos dice que es para crear logos increíbles kits de marcas y presentaciones animadas en minutos sin gastar en diseñadores y sin software complicado que puedes empezar en sólo un minuto tienes los derechos comerciales incluidos así que puedes venderlos a tus clientes fácilmente viene el vídeo de presentación que es éste lo voy a correr muy poquitito eso hay igual tu show you this is logo maker ves ahí está luego de presentación muy bonito el el vídeo de presentación es súper chulo pues está bonito el y si luego estudio más de 300 templates bla 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 lo vamos a cortar ahí y viene que es una oferta especial con descuento de lanzamiento por sólo 22 con 36 este 36 es porque va subiendo cada equis tiempo además dice que tienes un descuento de 2 dólares con el cupón y si tú o bueno ahí lo dejamos estar vamos a verla rápidamente la presentación vamos a ver si viene exactamente lo que contiene el producto mira aquí están los ejemplos estos son los ejemplos de los logotipos que tiene algunos son buenos otros no tan no tan buenos este es bueno qué problema tiene este software pues que todo el mundo lo va a adquirir de hecho ya está siendo muy bueno en ventas y el front en es decir este producto principal lo tiene montonazo de gente que tienes que hacer tú para diferenciarte pues ir al siguiente nivel cuál es el siguiente nivel el loto 1 este tipo de productos están pensados así entonces tienes que ir al loto 1 para tener más exclusividad en los logotipos ves ahí están los logotipos no voy un poco más abajo también tiene un kit de identidad gráfica 40 tarjetas de presentación 40 diseños para encabezados de cartas 40 covers de facebook y 40 tarjetas de gracias vale acuérdate que si estás en google chrome yo no estoy en chrome le puedes dar al botón derecho y ponerlo en español yo como no estoy en chrome pues no no puedo poner en español pero mira aquí te ponen las cosas está muy bien la verdad es que el paquete inicial por estas cositas extras está bastante bien ves aquí te las pone te las muestra ya están prediseñadas tú no tienes que hacer nada los covers de facebook ahí los tiene acordes toda la marca lo cual está bastante bien porque puedes ofrecer un pack de marca no solamente un logotipo sino el pack completo de mar además tiene openers ya sabes las aperturas en powerpoint que son muy sencillitos de trabajar los slides para presentaciones son bonitos están muy bien y todo este pack te va a salir en 2236 me voy a ir al otro uno y este es un upgrade y tiene 200 logotipos más 1800 activos para que tú puedas modificar los logotipos y aquí es donde la cosa se pone interesante porque ya no vas a hacer uno más del montón que tiene el mismo paquete y lo ofrece íntegro no tú aquí ya tienes más cositas 200 logotipos más 1800 activos más más kits de marca y desde luego las licencias comerciales incluidas esto es lo que tiene viene adicional por 37 es decir si tú quieres este más este que sería lo suyo lo correcto para diferenciarte un poco de la enorme competencia serían 22 más 37 más de 50 dólares y lo que tiene el upgrade es diseños para negocios locales mira ves te pone aquí un ejemplo de lo que te cuesta un logotipo en cualquier sitio tienes un logo maker fíjate este sí que es un valor agregado interesante un logo maker 200 logotipos multipropósito adicionados con y sin un logo maker esto está bien estos son los logotipos nuevos que son distintos ya viene el más eco está mejor es que está mejor está más completo me voy a ir muy rápido la voy a dejar que caiga un poco como tiene mucha carga gráfica pues va un poco lenta ahí los tienes bonito médico get profit es está muy bien también están bonitos y tú los puedes modificar a tu gusto evidentemente a gusto del cliente en realidad me voy a ir para abajo más rápido aunque me salte cosas tarjetas digitales en la versión básica viene sólo tarjetas que se pueden imprimir pero en esta ya tiene las tarjetas digitales lo cual es un plus bastante interesante porque ahora el que no tiene tarjeta digital pues la verdad es que no hacemos nada ahí están sus tarjetas digitales muy bonitas promo vídeos promo vídeos en powerpoint están sencillitos están muy bien son promocionales básicos animados está bonito voy a parar me voy a seguir yendo hacia abajo aquí te los pone está bien y además tiene unos bonuses adicionales 37 dólares y para hacer ya el mejor pues tienes que irte a loto 2 tiene loto 2 dice que tendrás un 70 por ciento de descuento en la librería de logotipos mejor vendida de easy logo y te dan todo esto adicional lo cual está bastante bien 700 logotipos más 4200 activos para modificar tus logotipos desde luego la licencia comercial y bonos este da más bonos es acceso a una librería 700 400 assets los logotipos creados por diseñadores profesionales y las licencias de desarrollador y comercial tienes además que hicimos como para hacer mascotas gaming logo maker que es interesante y en las licencias en todos los bonos es por 67 dólares más es decir 22 más 37 más 67 te sale en 200 y tantos dólares es una inversión interesante ves ahí empieza a hacer un nuevo ingreso vendiendo logotipos y servicios de diseño ya te pone un montón de cositas ves esto está súper bien aquí es el el vídeo de presentación de easy logo tendrás todo esto claro mira qué bonito como lo modifican sencillamente en powerpoint porque están para powerpoint para que tú puedas poner el fondo transparente si no no puedes poner fondo transparente modificar en powerpoint la verdad es que es bastante sencillo bueno lo voy a parar ahí los activos 200 logotipos modernos ves y aquí te los ponen te ponen una muestra de todos voy a ir más rápido porque la carga gráfica pues ralentiza el ordenador otro pack de 200 logotipos y 40 en categorías de negocios está bien aquí se ve feito porque están muy comprimidos pero bueno no son tan feitos sigo avanzando la colección de best sellers de logotipos que mira son estos son bonitos la verdad que son algunos bonitos y tiene un arsenal ahí brutal miles a quien se parece aquí hay varios que he visto este tipo más elementos para tus logotipos mira qué bonitos son estos para muchos nichos tú puedes hacer tantos nichos como quieras bonus es interesantes como el easy moscow son mascotitas mira las están las mascotitas no se pueden ver bien porque está muy pequeñito te voy a hacer un acercamiento a algunas veces está 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 vale y un gaming gaming moscow logo creator está súper bien aunque está en versión powerpoint mira mira qué bonitos son ves son súper monos súper bonitos y te va a costar 67 dólares que vas a hacer cuando tú compres este pack completo este este y este pues muy sencillo tú te vas a ir a fiver ves en fiver te vas a dar de alta y vas a vender logotipos por ejemplo mira conviértete en vendedor le das clic a convertirte en vendedor te das de alta te dicen que te des de alta aquí yo como ya soy miembro luego le doy a suscribir y vas a encontrar aquí un buen mercado para vender tus logotipos los puedes vender desde 5 dólares hasta lo que tú quieras por ejemplo vamos a poner ahí logotipos logotipo search mira qué tipo de logotipos son son muy parecidos a los que hemos visto ahora mismo 4 40 22 13 4 13 26 fíjate estés de ahí seguro 17 22 31 tú puedes poner aquí tus logotipos y empezar a venderlos pero no solamente aquí no solamente aquí porque entonces te quedas con muy poquito mercado te vas a pp per hour de peper hour y aquí también te das de alta y también promocionas tus logotipos no solamente los logotipos sino el kit de marca si por ejemplo aquí yo le pongo gran y esto que se llama brand kit y no aquí los tienes complete brand identity kit 25 brand kit 25 u esta es una burrada fantastic agency standard brand identity kit casi mil euros una burrada y no hay mucha competencia ves no hay mucha competencia en los brand kits tú tienes kits de marca a partir del auto 1 el básico no lo tiene y por último te vas a 20 pila que es otro sitio para vender logotipos o cosas lo que sean y aquí también puedes hacerte tu cuenta de vendedor y vender tus logotipos vamos a ver a poner por ejemplo aquí logotipos no solamente logotipos fíjate que estos paquetes te dan también entradas y salidas para vídeos intros and outros te dan el kit de marca y te dan mascotas mira este te suena lo acabamos de ver lo acabamos de ver aquí en el otro dos me parece en la parte de gamers esto lo puedes vender 555 tú empiezas con 55 euros o cinco dolaritos en este caso y ofrece estos logotipos y este que sencillito es cargar más no solamente esto si tú te vas a kit de marca no sé cómo se busque aquí kit de marca kit de marca voy a buscar así a ver si encuentran algo no hay resultados entonces branding a ver si con branding aquí está mira branding desarrollo de marca empiezan con cinco empiezan con cinco pero no es sólo cinco mira tarjetas le damos clic a tarjetas por ejemplo y vamos a ver que no es sólo cinco aquí está mira una y si quieres revisiones otros cinco algunos tienen packs y tú puedes hacerte tus packs por ejemplo vamos a poner aquí tarjeta digital tarjeta de presentación digital clic eduardo se está comiendo todo el mercado no tiene competencia tarjeta de presentación digital míralo tú ya las tienes tú ya puedes hacerlas y este chico nos va a cobrar cinco más una entrega rápida 20 euros más si quieres revisiones 10 euros más y si quieres una funcionalidad de la tarjeta poner en tu subdominio o en tu hosting 20 más conclusión este muchacho se llevaría 20 40 50 55 dólares por la tarjeta digital que te parece hay mercado tienes mercado simplemente tienes que tener las herramientas y no estar trabajando tú solito sin ayuda de nadie entonces tienes este producto que es el y si logo a 22 más 37 más 67 y ya tienes todo listo para empezar a trabajar tu negocio como freelance creando fabulosas tarjetitas digitales fabulosos logotipos y entradas y salidas un kit de marca completo porque también tienes encabezados para cartas y otras y flyers otra serie de cosas si estás en mi lista privada ya lo tienes no lo tienes que comprar te vas al sitio donde ya sabes que están todos los freebies y tienes todo porque yo me preocupo porque tengas el pack completo tienes el front tienes el auto 1 y tienes el auto 2 para mi lista privada es absolutamente gratis no van a tener que pagar ni un solo euro ni un solo dólar por el pack completo y pueden empezar a trabajar si quieren con su propio negocio en fiverr people per hour y 20 pila si no estás en mi lista privada hombre no te lo pienses más date de alta te voy a dejar aquí abajo los enlaces tanto a mi lista privada para que te suscribas como a todos los enlaces que hemos visto ahora a people per hour a 20 pila a fiverr y desde luego al producto que he estado presentándote en la review que hemos hecho de easy logo para que tú puedas adquirirla y aquí abajo también te voy a dejar el enlace para que tengas este producto y puedas empezar a ganar dinero vendiendo logotipos o kits de marca o intuos y no otros tal como lo has visto porque existe un mercado para este tipo de productos bueno marketer me despido por ahora espero que tengas un día súper genial que tomes en cuenta este vídeo que lo pongas en marcha y si no estás en mi lista privada apúntate porque vas a tener muchas más ventajas que el resto de tu competencia un abrazo marketer nos vemos en el siguiente no olvides suscribirte recuerda nuestro lema este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos